Una de las preguntas típicas es por qué se usa el papel de arroz, qué diferencia tiene el papel de arroz, se puede practicar con otros papeles, con el tiempo se pueden usar todos. El papel de arroz tiene ciertas características que lo hacen particularmente divertido, absorbe mucho y registra en el momento. El papel de acuarela es lindísimo, pero tiene otros atributos, hay que dejarlo esperar un tiempo y va trabajando diferente, no están en el momento. Vamos a probar en un papel obra común, en una acuarela, en un sulfito, en un shaler de dibujo y en un papel de arroz, el mismo trazo. Este sería en el papel obra, casi no absorbe, este es en el papel de acuarela, va a trabajar después de un rato largo, por ahora no se ve nada. Este es en el sulfito, absorbe bastante más y es parecido al papel de arroz. Este es un shaler de dibujo, no absorbe nada. Y el de arroz. Otra vez la tinta se ve más negra, la tinta queda más negra también. Este es en el papel obra, no absorbe nada. Acuarela. También va a tardar en absorber el sulfito. Parecido al de arroz. Dibujo el que menos absorbe. Y el de arroz. Otra vez la tinta se ve más negra. Vamos a ver qué pasa con un trazo de caña con degrade. Obra. Acuarela. Zulfito. En una obra, si bien se ve mejor el degrade, los negros tienden a volverse más grises. Entonces, el de acuarela chupa mucho más y da este efecto que no está muy bueno. El sulfito va a ser bastante parecido al de arroz. Este dibujo, si bien en estos quedó más lindo el degrade, en este trazo no hace nada de degrade. Y este todavía no está seco, pero se va hirviendo el trabajo de los grises a medida que vaya secando. Esperamos que te haya gustado. Si tienes dudas, sugerencias, escribinos o contactanos por las redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!